Hola chicos, que tal el día de hoy? Yo por mi parte estoy súper bien, espero que ustedes también estén bien y sobre todo estén tomando las medidas adecuadas para la situación en la que estamos pasando. Muchos países nos encontramos en cuarentena en estos momentos, así que por favor quédense en casa en los países que están atentando estas órdenes. Yo me encuentro en Italia, como algunos sabrán, y es uno de los primeros países en los cuales han entrado en cuarentena, así que este video va a ser un poco diverso de todos los videos anteriores. En primer lugar, para mi primer ASMR que haré, el día de hoy les quería hacer como lavarnos las manos, por lo general para que las bacterias, microbios y demás cosas que tengamos en nuestras manos, sean eliminadas por completo. Tenemos que lavarnos bien, y acá les voy a enseñar un pequeño video que tengo, así que pues estoy lavando las manos, tratando, está me llena de seguridad y para que todas las cosas sean eliminadas. Y acá les voy a enseñar un pequeño video que tengo. Y acá les voy a enseñar. 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 ¿Ustedes qué opinan? es súper fácil como una duela de 40 segundos en mi caso yo voy contando por cada movimiento que hago en 5 segundos así saber que mi mano está bien lavada para mi protección la protección de mi familia que es muy importante espero que ustedes también sigan y que me comenten bien ya sabía como es la manera de lavar las manos correctamente yo esta manera los conocía desde el 2011 2012 porque la universidad lo que es la facultad sanitaria todo lo que es medicina si te la pilla enfermería farmacéutica y todo lo que tenga que ver con humanidades te enseñan como si lo vas a hacer un lavado de manos y si te van a arrupar sobre como lo estás haciendo correctamente así que ustedes si es importante o no esta pregonción y pues nada me despido espero que estén muy muy bien y sus familiares en el cuidado un beso enorme Dios bendiga gracias bye bien bye bye